Está haciendo video, está haciendo video, hambre y sueño Barrabás, barrabás Unas palabras sabiasas al video Sabias Para la calle Porque esta huevada fue de en general Porque es que esta... Yo voy a vivir hasta el Polar en el nuevo Yo voy a vivir hasta el Polar en el nuevo Siempre hay un infiltrado Es nuestro amigo Pero no es de la promo No, 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 no es de la promo Él es 2000 ¿Escó mi droga o no? Hola ¿Ostas regresas a quien? ¿Ostas regresas a quien? ¡Bailame! 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 Tiene que ser así ¡Bailame! ¡Bailame! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Placa! ¡Placa! ¡Ok! ¡Ok! ¡Listo! ¡Bailame! ¡Algo mal lo coserías! ¡Aguantito! 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 ¡Chala! ¡Chala! ¡Ele mi niño! ¡Ele mi niño! ¡Ele hijo de la promo! ¡Ya bueno! Y acá está la promo del B ¿Ese quién? ¡Los papás! ¡Los papás! ¡Muchas gente esta vez se despeca de su momento! ¿Qué es eso? ¡¿Usted volve la filosofía?! ¡Usted es muy chupante! ¡Usted es topino! ¡Bailame! 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 ¡Gracias!